Quizás no sea el momento Pero me quiero adhesar Para decirle lo que siento yo Que me quiero escapar contigo Solo contigo Quiero hacer el amor Y llevarte a otro planeta Mi amor contigo Solo contigo Me quiero escapar Y tomar mis maletas Es sin la verdad Te quiero enamorar De una forma especial Mi amor Lo sé No me quiero olvidar Jamás de ti De ti, de ti, de ti Quizás no sea el momento Pero me quiero adhesar Pero me quiero adhesar Para decirle lo que siento Y poderme escapar contigo Solo contigo Quiero hacer el amor En tu mano Corazón Corazón